Hola, si leéis la entrada de Wikipedia veréis que el origen de esta receta está bastante claro. La receta original no tenía ni pollo, ni bacon, ni anchoas, pero ahora mismo existen muchas versiones de la ensalada, así que podemos elegir la que más nos guste. Y no hace falta que a la César le pongamos lo que es de la César, porque en esto de la cocina siempre se trata de hacer los platos como más nos guste. Bien, como veis empezamos troceando la lechuga, que como veis es romana, y después la vamos a lavar e hidratar en agua mientras preparamos el resto de ingredientes. Vamos a hacer los picatostes y para ello cortamos el pan en cubos. Si tenéis pan en casa del día anterior, pues podéis reciclarlo. Una vez troceado lo ponemos en una sartén en la que podamos saltearlo. Yo utilizo un wok, como veis, y lo vamos a aliñar con sal, pimienta negra molida, un buen chorro de aceite de oliva y, por último, un par de dientes de ajo machacados. Aliñamos los picatostes para que cojan sabor, porque una vez añadidos en la ensalada, si queremos que queden crujientes, no nos interesa que absorban el aliño que vamos a hacer para la ensalada. Lo ponemos al fuego y tostamos el pan sin parar de remover para que se tueste uniformemente. Cuando está bien tostado, lo reservamos. Por otro lado, vamos a rallar el parmesano. Lo ponemos en un bol y preparamos el aliño añadiendo una cucharadita de salsa Perrins, el zumo de medio limón, una cucharada de vinagre de vino blanco, sal, pimienta negra molida y un buen chorro de aceite de oliva. Lo removemos bien. Y lo volcamos en un bol en el que tenemos la lechuga bien escurrida. Añadimos los picatostes, removemos bien y esto ya está listo. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.